Súper, súper comer. ¿Cómo? ¿Este se puede retroceder? ¿Igual? ¿Cómo? ¿Comer para adelante y para atrás? No, porque se nos está en la regla. Todos son míos. No, 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 se quiere. Sí, sí. Sí, pues señor. Tripleta, tripleta. Pregunta para Martín. Pregunta para Martín. Venga nomás, pregúntale, ¿qué quieres? ¿Disfrazado Martín o desnudo? A mí me gusta desnudo. ¿Desnudo? Me gusta desnudo. Y me he dado cuenta que he aceptado mi cuerpo. Entonces yo venía antes de la mañana, viste que Pinilla me hizo un tatuaje en... Sí, lo vi. O sea, no lo vi en la tele. ¿Puedo verlo ahora? Pero esa es la parte, porque yo vi que el tatuador, que saben mucho, es muy buen tatuador, te dividió el glúteo como en cuatro. Sí, es como cuando te ponen un besetacil. Sí, que duele ese. Vidrio molió. Y ahí eligió como el lugar exacto, no recuerdo si era hacia afuera o hacia adentro. No está acá. Ya, pero para qué lo voy a mostrar. Sí, muestra. Pero acá, después le voy a decir a Marco que se haga una... un poquito. Un poquito. Hemos compartido tanto que te cuesta mostrar tu cagada. ¿Tú cagada, miota? Ya, muestre, muestre. Espera, espera, que no quiero impactar tampoco. De repente quedan todos... Es cierto que no descarta escribirte Karen Silvia, doy un baile. A ver... Vamos, a ver. Aquí. Ahí está. ¡Mira! Ahí está. Por fin, por fin. La besaría, pero se vería muy mal. Bésala, bésala, bésala. Bésala. En el piquito. Menos mal que se tatuó ahí. Oye, dicen... Dicen que... Oye, la leyenda dice lo siguiente, Karen, para que estés tranquila. ¿Qué dice la leyenda? La leyenda dice... Dícese que en vez de la gaviota obtendrá el amor eterno. ¡Ay, qué lindo! Pasen, pasen, chiquillas, pasen, Claudita. Venga, venga.